¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo tutorial al canal, pero no es cualquier tutorial, sino un tutorial muy distinto, ya que es pedido por Tony Secreto y la verdad que no lo deben hacerlo porque lo vi en un comentario, o sea en un estreno del Ghosted Place, así que ¿por qué no hacerlo? Así que yo me voy a accederme para hacer ese tipo de retos o como sea, o tutorial de retos, pero hoy les voy a enseñar a cómo hacerlo aquí en un video, así que se los voy a mostrar y espero que les guste. ¡Ya! ¡Empecemos! Bueno, lo que deberán hacer es tener su navegador abierto y por ejemplo si tenemos una música que se escuche de fondo, bueno, lo que tienen que hacer es buscar un juego en específico y colocar el host, host que significa soundtrack, y así podrán colocar de cuál música podrán escoger para poder dormir, así que en mi caso yo voy a colocar el que tiene efectos de sonidos como el agua o las tormentas o lo que sea, bueno yo en mi caso voy a escoger este video y así se escucharía lo que vamos a escuchar para dormir, y lo que más les recomiendo es que tienen que si acostarse y cerrar los ojos al poder, o sea, bueno, quiero decir que tienen que mantener encendido su PC o lo que tengan alrededor para poder descansar, exacto, así que así lo podrán hacer con los juegos que quieren escuchar y recordar el nombre host, host, con soundtrack, que sirve para buscar y así pueden escuchar y así ya podrán descansar, así que... bueno, quiero decirles que ojalá que les haya servido este tutorial al estilo Saya pedido por Tony Secreto y muchas gracias por vernos, así que... besitos ña para todos, chau! 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 Gracias por ver el video.